El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, desmintió este miércoles que vaya a solicitar una investigación contra los periodistas que formaron parte de la investigación del caso Panama Papers, luego de que se divulgara esta información en un medio que catalogó de prooficialista. El Colegio Nacional de Periodistas no ha solicitado ni solicitará ninguna investigación o enjuiciamiento a ningún periodista que haya participado en la investigación de Panama Papers, como apareció en un diario, digamos, afecto al oficialismo, en donde suponían que el Colegio de Periodistas iba a realizar una investigación. Un periodista no puede suponer, un periodista va al hecho y ese hecho es el que es noticia y lo refleja. Finalmente, Guía denunció que de 115 periódicos impresos en todo el país, está funcionando solo 94, por lo que acudirán a las instancias pertinentes para defender el derecho a la información. Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Notiminuto.